Bueno, hoy vamos a hacer una acuarela a partir de una fotografía de Venecia. En la fotografía pueden ver cierta complejidad. Hay cierta complejidad, pero no hay que tener miedo a lo complejo. Hay que intentar sintetizar y captar la esencia, lo que más nos llama la atención del modelo a pintar. Y otra cosa importante es no dejarse intimidar por lo que vamos a pintar. Por ejemplo, si vamos a pintar, como en este caso, a partir de una fotografía de Venecia, el paisaje es muy bonito y nos sentimos intimidados. Queremos hacer algo muy fiel a lo que está ahí, a la fotografía, a lo original. Pero hay que pensar que la obra que vamos a hacer es nuestra. A partir de que empezamos a pintar, tenemos que apoderarnos del modelo y hacer nuestra interpretación y nuestra representación del modelo. Vamos a pintar. Gracias. 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 Algo importante a tener en cuenta es la temperatura del color, ¿no? El color caliente y colores fríos. Ver en qué zona resaltamos con colores calientes o resaltamos con colores fríos para poder crear la atmósfera de la pintura. En este caso tenemos a la izquierda una especie de muellito donde se atan las góndolas y ahí pues eso crea un contraste en oscuro que le da profundidad de campo a lo que está en el centro de la pintura, a la cúpula de la iglesia. Gracias. 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 ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo estamos desarrollando el tema? Tener confianza en lo que hacemos. Trabajar con seguridad. Trabajar con... Claro. Eso lo da la experiencia. Esa seguridad lo da la experiencia. Hay que pintar mucho. Hay que trabajar mucho. Y... La confianza. La confianza es muy importante. Aquí estamos haciendo unos personajes que esos no están en la fotografía, porque en la fotografía lo que hay es como una valla, pero si detrás hay un paseo, entonces hago como unos personajes que pasean por ahí, que pasan por ahí. Y aquí, pues lo que hago es, doy unos toques de blanco en los palos, donde se amaran las góndolas, para resaltarlo, resaltarlo y distanciar lo que está detrás, darle profundidad. Gracias. Gracias. Y aquí, en el final, lo que ven es que el cielo estaba muy claro, entonces lo que hice fue oscurecer el cielo, darle una veladura de color, una veladura de color para... y da la sensación de que está oscureciendo. Entonces puso unos puntos blancos que simulan como unas luces, como que se está haciendo de noche por esa zona. Hay una zona de luz y una zona de oscuridad, que como pueden ver, eso no está en la fotografía. Es una licencia artística. Bueno, la confianza. Recuerden que la confianza, aunque no sepa muy bien lo que están haciendo, es muy importante. Un saludo. Gracias.